La damos nuevamente en vivo hasta el Cabildo, a la tarima principal, donde continúa haciendo uso de la palabra, dando su discurso al pueblo, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Castigo a Evo Morales en la papeleta y hombres y mujeres que están habilitados legalmente en estas elecciones. Escojamos entre los habilitados y castiguemos a nuestro dictador. Nos cansamos de pedir a ese órgano electoral corrupto y sometido al gobierno que renuncie. No lo hicieron ni lo van a hacer, pero no importa. Cuando dijeron que necesitábamos el aval de ellos para hacer este Cabildo, le dije que a ningún verdugo le vamos a volver a someter la decisión de un pueblo, porque no lo vamos a hacer. Vayamos este 20 de octubre, votemos, pero controlemos nuestro voto. Quedémonos en la mesa, garanticemos la democracia, velemos celosamente por ese voto que es el que nos va a llevar a la libertad. Pero sobre todo, garanticemos la salida de este binomio inconstitucional e ilegal, abusivo y atropellador de todos los cruceños y todos los bolivianos. También hemos definido juntos, rebeldía y desobediencia ante un posible fraude es nuestro derecho y eso no es sedición. Es soberanía, es valentía y eso aquí, eso aquí nos sobra a los cruceños. Hoy nosotros empezamos a dar el punto final a las imposiciones, por eso vinimos a decidir. No las respetan ni respetaron nuestro voto, las haremos respetar nosotros. La constitución nos da el derecho a cumplir y hacer cumplir y ahora es momento de hacer cumplir. Pero hay otro tema importantísimo en este cabildo, nuestra chiquitanía, nuestra tierra, nuestra identidad de aquellos cruceños nacidos y no nacidos en esta tierra bendita. Y sin entrar en mayores detalles, porque este cabildo es de decisiones y luego de recibir numerosas propuestas recogidas del pedido y el sentimiento de un pueblo, es que no tenemos que bajar la guardia, los incendios continúan, el fuego sigue consumiendo nuestros bosques, siguen matando nuestra gente y nuestra fauna, nuestra tierra productiva, áreas protegidas, todo lo que se pone a su paso. Continuemos en esta tarea titánica y no bajemos las manos. Por eso la primer consulta que se le hace es la siguiente. ¿Están de acuerdo con realizar ante el mundo, a los pies de nuestro Cristo Redentor, una declaratoria ciudadana de desastre nacional y asumir el compromiso cada uno de nosotros, todos los ciudadanos, las instituciones, en gestionar por nuestros predios, por todos los pedidos, ayuda internacional y garantizar en el mundo entero, y yo asumo ese compromiso para ir donde sea por nuestro pueblo. Segundo, damos un plazo de cinco días calendario para la abrogación de la ley 741 y el decreto 3973 por ser inconstitucional y atentatorio a nuestros bosques. En caso de incumplimiento del plazo, procederemos a desconocer dichas normas en todo el territorio del departamento. Y para solucionar el problema de raíz y porque nos cansamos de pedir y de exigir, les pregunto, ¿están dispuestos a impedir y desalojar las dotaciones de asentamientos humanos ilegales en tierras fiscales y áreas protegidas ejecutados por el INRA que no han cumplido todos los requisitos establecidos por ley? Con su respuesta afirmativa, damos un plazo al INRA hasta el lunes 7 de octubre a las 12 del día para que haga desalojo de los asentamientos ilegales. Caso contrario, se procederá a las 12 y un minuto de verificar la ilegalidad y hacer cumplir este mandato del Cabildo. Con estas determinaciones, hemos recuperado el control de nuestras tierras. Hemos acabado con la ocupación con fines electorales y el tráfico de tierras. Se deben respetar las competencias de las subnacionales que no se están respetando de aquellos municipios. No van a permitir que el centralismo tome sobre las planificaciones de los municipios. Son los gobiernos autónomos los que deben decidir y asumir la responsabilidad de su territorio. No olvidemos, somos los dueños de nuestro propio destino. Por eso estamos acá. Ellos no se dan cuenta que esta no es la Venezuela, ni Chávez, ni Maduro, ni la Cuba de los hermanos Castro. Esta es la Bolivia de los bolivianos y le dijeron no a su cuarto mandato. Dijimos que este era un Cabildo del pueblo y en el cual íbamos a escuchar las determinaciones y que no había preguntas armadas. Ustedes lo han pedido y tienen mi compromiso a partir de hoy que este comité empieza a trabajar con ese sueño de poder autodeterminarnos y vamos a empezar a trabajar con ese federalismo. ¡Federalismo! 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 Por lo tanto, les hago la pregunta que ustedes mismos han hecho a través del pedido. ¿Estamos dispuestos a que este 4 de octubre sea el punto de partida para empezar a trabajar por nuestro sueño federalista, bajo la equidad, la unidad y sobre todo el amor por Santa Cruz y Bolivia? ¡Sí! Muchas gracias, pueblo cruceño. Son ustedes los dueños de este cabildo. Yo solo les quiero agradecer y felicitar porque nadie los ha traído. Hemos venido a decidir y creo yo que este es el punto de partida. Y le aseguro, le aseguro que este 20 de octubre Bolivia tiene nuevo presidente porque de aquí se prende la llama. Que ese odio que prendió fuego a nuestra chiquitanía sea la llama de la esperanza para todos los bolivianos y que estamos unidos más que nunca para esperanza de nuestro pueblo. Muchas gracias, que Dios lo bendiga y hasta el final sin parar. ¡Que viva Santa Cruz!